...de emergencia. Hemos abordado el estado de situación de la contaminación en la ciudad de La Paz. A pesar de la leve garúa que ha caído, los índices de contaminación del aire siguen altos, están por encima de 200, y eso nos obliga a tomar medidas. Es en ese sentido que expertos y científicos que han estado presentes, recomiendan las siguientes cosas que deberíamos hacer en el municipio de La Paz y también a nivel nacional. En el corto plazo se propone permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas, en especial en población vulnerable. También se propone, se recomienda evitar exposición a exteriores, evitar ejercicios físicos, educación física en las aulas, por favor, en los colegios. Evitar aquello, también los que quieran trotar, que troten con barbijo. Abstenerse del ejercicio al aire libre. Aplicar planes para pacientes asmáticos y con enfermedades de base. Clases virtuales, sugerimos en caso de incrementarse el índice ICA a más de 300. A nivel nacional, se pide fortalecer los sistemas de control de chaqueos. Es impresionante la cantidad de chaqueos que se hacen sin que se tomen medidas concretas. También se pide que a nivel departamental y municipal fortalezcamos la red de prevención de contaminación del aire. A nivel de las instituciones, se pide, el COE municipal pide de una vez sentarnos en una sola mesa, gobierno nacional, departamental, municipal e instituciones para afrontar no solo el problema de la contaminación y de los chaqueos, sino también el tema del agua. Ya basta de trabajar por separado, ya basta de hacer cosas aisladas. Necesitamos unir. Este es un clamor de todos los participantes.